¡Antonio Botanoni! En el escenario de la Quinta Vergara Y gracias a ustedes amigos Una vez más podemos decir que Viña tiene festival Levanten las pancartas Las quiero ver Queremos saludar a todo Chile a través de la Que está súper enamorada Con todos nosotros Natalia Oreiro ¡Hola Viña! ¿Cómo están? ¡Bien! Uy no escuché nada, ¿cómo están? ¡Bien! Yo también estoy muy bien, realmente estoy muy feliz De poder compartir esta noche con ustedes Sobre todo por los artistas que vamos a tener Porque no solamente vamos a cantar Vamos a rabiar de la alegría Y vamos a bailar muchísimo Sin duda va a ser una noche muy especial El aplauso para Natalia Oreiro Muy bien Muy bien Ya estamos comenzando otra fiesta Y me gustaría conversar un instante con Natalia ¡Ah! Falta algo Muchas gracias ¡Woo! ¡Cuánta gente joven que hay hoy hoy! ¿Qué pasa? ¿Un qué? ¿Perdón? ¿Qué caballero que está? El beso, el beso es típico, característico en Viña del Mar Cuidadito conmigo, ¿eh? Sí, claro que sí Sí, claro que sí, 54 días pues ¿54 días de qué? 54 días, no lleva la cuenta desde el día que se casó ¡Claro, es cierto! 54 días Orquesta y a nuestro director Horacio El maestro Horacio Saavedra, Viña del Mar Les cuento y te cuento Hoy presentaremos las tres canciones finalistas del género folclórico Dos de ellas son chilenas, una representa Perú ¿A dónde va a volar la gaviota? No lo sabemos Tendremos cinco canciones internacionales Tres de ellas estarán con nosotros mañana En la gran final de este género Y en cuanto al show Desde el curado folclórico más libre que nunca Llega esta noche, Soledad Anuncia, visita, en cualquier momento aparece Viene desde La Pobla y trae todas las copuchas Porque la copucha reventó con Gloria Benavides y la Cuatro Dientes Al final de la jornada nos vamos a encontrar con un grupo Que nació muy cerca de la Quinta Vergara Acá en Viña del Mar Cuarenta años de música Son los hijos de la tierra que subieron a las alturas de Machu Picchu Esta noche vuelven los jaibas Y para que no pare el ritmo Viene Patricia Manterola Y ahora, al comenzar, provóquenme Necesito energía Desde la primera vez que llegó a este escenario Hizo una fiesta en América Sigue atado a tu amor Y esta noche simplemente es un boom boom ¡Se ayudan con todos ustedes!